María Corina, la estratega que está derrotando a Maduro, por José Obdulio Gaviria. Desde que María Corina es la comandante en jefe de la campaña para derrotar a la tiranía de Venezuela no ha habido un milímetro de improvisación. María Corina conoce al enemigo y lo enfrenta con precisión quirúrgica. Tiene identificadas sus fortalezas y diagnosticadas sus debilidades. Ella diseñó una estrategia impecable para obtener la victoria y una táctica implacable para reclamar. Y no deja nada al azar, contra el parecer de expertos que de buena fe recomendaron no participar porque legitimaría unas elecciones fraudulentas. Ella animó y ganó una consulta de la oposición para nominar candidato único. Luego, durante semanas le hizo creer a Maduro que su lucha era personalista y que solo su nombre era viable como candidata de la oposición. Después lo distrajo con una candidata de reemplazo, la filósofa Corina Lloris, a quien, como es obvio, Maduro no dejó inscribir. Pero el último día del plazo de inscripciones y sin que nadie reparara en el hecho, inscribió a un solitario, desconocido y aparentemente inofensivo Edmundo González Urrutia. Y cuando Maduro y Diosdado celebraban su triunfo anticipado por ausencia de competidor de la oposición, María Corina anunció que sí tenía candidato único, Edmundo González. Y fue Troya en las filas chavistas. Pero nada podían hacer ya. Y comenzó la campaña que Maduro y Diosdado ni preveían ni querían. María Corina supo responder y superar todos los desmanes, obstáculos al transporte, al alojamiento, las amenazas, el saboteo de las comunicaciones, de la propaganda, de la organización, las capturas y persecuciones. Y, lo épico, preparó meticulosamente un día de elecciones que en el futuro será materia de estudio en todos los programas de ciencia política del mundo. María Corina estructuró en dos años una organización ciudadana monolítica que debía mostrar toda su valía el día de elecciones. Sus equipos en todo el país movilizaron votantes, defendieron el sufragio y enfrentaron a las autoridades electorales. En algunos centros de votación, los comanditos tuvieron amenazas y represalias, pero su determinación fue inquebrantable. Nos enfrentamos al CNE y al Plan República para exigir nuestros resultados. Sabíamos que no iban a querer entregar los resultados reales y también que nuestro trabajo era un posible peligro para todos, pero lo logramos, dijo a la prensa uno de los coordinadores. La formación electoral incluyó a toda la comunidad, con talleres, charlas vía Zoom, flyers y boletines que se enfocaron en la legislación electoral y los roles de los miembros de mesa. La participación ciudadana fue crucial, desde la defensa del voto hasta el apoyo logístico, refrigerios y transporte para los votantes. La organización convocó, cualificó, organizó y empoderó un ejército de 600.000 voluntarios para vigilar 30.000 mesas de votación. Esa estructura logística y humana hizo que el fraude fuera imposible. Los 30.000 comanditos, como lo llamó María Corina, cada uno con un mínimo de 10 integrantes, desvertebraron la trama tramposa y criminal del régimen y garantizaron lo que parecía un imposible, la transparencia de las elecciones presidenciales en la Venezuela chavista de 2024. Cada comandito tuvo funciones muy específicas, operó bajo una jerarquía horizontal, usó un lenguaje físico secreto para comunicarse y se armó con elementos tecnológicos de última generación. Su coordinación fue impecable y el centro de computo y la administración de las páginas web estuvieron a la altura de lo mejor del mundo. La izquierda chavista, en cambio, presentó ante una expectante opinión internacional los, sus, resultados, apuntados en una servilleta. Hasta los aliados de Maduro, como los zurdos del Grupo de Puebla y del Foro de Sao Paulo, por ejemplo, les tuvieron que decir que se volvieran serios. La izquierda hizo el ridículo en Venezuela y está tratando de enmendar la plan a la manera comunista y nazi. Internamente, apunta de gritos, bala, tortura y cárcel. Externamente, apunta de mentiras. María Corina, como un general que aguanta sus tropas para que solo disparen cuando se les dé la orden, esperó impasible que Maduro hiciera el primer movimiento. El domingo 28, a pesar de que a las 10 de la noche ella ya tenía el 73% de las actas y sabía ciencia cierta que había triunfado, esperó a que el CN hablara. Ni siquiera permitió filtrar los resultados a la prensa internacional o a los influenciar extranjeros, quienes, firmes, esperaban una señal de María Corina para inundar las redes desde todos los confines del mundo. Cuando por fin el inefable Elvis Amoroso salió a anunciar su resultado inventado, María Corina hizo una movida impecable. Simplemente pidió las pruebas, las actas, y anunció que ella también tenía copia auténtica y que su resultado era distinto. 67% González y 30% Maduro. Y, claro, todo el mundo, a la izquierda y a la derecha, dijo que eso estaba bien, que María Corina tenía razón. ¿Saben por qué hablo así la izquierda internacional? Porque creían que Maduro había hecho bien hecha la trampa y que María Corina no había preparado bien su defensa y su contraataque. La izquierda no creía que Maduro fuera tan estúpido como lo es y que María Corina fuera tan inteligente como lo es. Han pasado 10 días sin que Maduro y su fraudulento CN publique nada. Y, al contrario, María Corina pudo declarar el lunes 29, ya podemos probar la verdad. Después de 24 horas de trabajo ininterrumpido, nuestros comanditos han hecho un trabajo excepcional. Y mientras el régimen durmió muy preocupado, nosotros no dormíamos porque estábamos muy ocupados. Vale la pena notar, para experiencia de los colombianos, que la tecnología está jugando un papel crucial en la victoria. Los comanditos, apoyados por testigos electorales de otras campañas que tenían acceso a las mesas y hasta por miembros de la fuerza pública, hicieron posible que el componente tecnológico de la organización escaneara, digitalizara y colocara todos los datos en una web robusta, diseñada para garantizar la seguridad de los datos a pesar de los ataques cibernéticos. Esa página web permite a los ciudadanos verificar las actas de sus centros de votación mediante un código QR único, asegurando la transparencia del proceso. La ciudadanía contribuyó al respaldo de estas páginas, construyendo sitios alternativos para mantener accesible la información en caso de que las páginas oficiales fuesen derribadas. María Corina acercó a Maduro en el ámbito electoral y en el mediático. No le dio tregua y ha mantenido una presión constante con amplia resonancia internacional. El reconocimiento del triunfo de Edmundo González y el fraude de Maduro es mundial. Se van estrechando los cercos de opinión y jurídico alrededor del presidente Maduro y su derrota es inminente. En resumen, María Corina Machado ha demostrado ser una estratega formidable y Maduro y Diosdado ha demostrado ser ídolos de barro, dos fugitivos internacionales quienes, si el Departamento de Estado oye la propuesta de arroba baile oficial y arroba cocando y aumenta la recompensa por su captura a 100 millones de dólares, antes de enero de 2025 estarían rindiendo cuentas ante la justicia. 100 millones de dólares acaban con la poquita cohesión que todavía tenga la banda conocida como gobierno de Venezuela o cartel de los soles.